Habiendo crecido en una comunidad inmigrante de trabajadores agrícolas en el centro de California, la imagen del viñedo es más que familiar para mí. Estos exuberantes viñedos a lo largo del Valle Central guardan una poderosa memoria. De esa tierra surgió la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, hoy conocida como la Unión de Campesinos. César Chávez, un organizador comunitario con sólo una educación de octavo grado, y Dolores Huerta, exmaestra de escuela primaria y madre soltera de siete hijos, co-dirigieron un movimiento de base que trajo a la luz las condiciones laborales infrahumanas y la explotación económica que sufría la comunidad de trabajadores de campo en la década de los sesenta. Irónicamente, los trabajadores agrícolas estaban alimentando a la nación, pero ellos y ellas no podían satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias. A través del trabajo incesante de organización comunitaria, protestas pacíficas y boicots, sobre todo el más famoso, el boicot de la uva en 1968, la Unión de Campesinos llevó a la nación a lograr avances en la legislación laboral. La industria agrícola, una de las más poderosas de California, no podía ya negar los derechos fundamentales de los trabajadores agrícolas, entre ellos condiciones de trabajo seguras, negociación salarial y el derecho a sindicalizarse. Pero sobre todo, la comunidad trabajadora agrícola había recuperado su sentido de dignidad. Esta imagen de la viña nos lleva a la primera lectura. El canto de Isaías. Es la fiesta de la cosecha de otoño para el pueblo de Judá y Jerusalén. La gente estaba contenta y cantaban cantos alegres mientras vendimiaban. Pero Isaías tiene un canto de lamento. Su amigo, dice Isaías, hizo lo habido y por haber por su viña. La entrecabó, la limpió de piedras, escogió las mejores cepas, construyó en medio una talaya y cavó un lagar. Y aún después de todo ese cuidado, obtiene uvas silvestres y amargas. Escuchemos en el Salmo. La viña del Señor es la casa de Israel. Dios ha bendecido este viñedo abundantemente y con razón espera frutos de buen juicio. En cambio, hay derramamiento de sangre. Dios espera actos de justicia y sin embargo, Dios escucha el clamor de los pobres que están abandonados. Mateo en el Evangelio nos adentra más en lo que sucede en este viñedo del Señor. Jesús está en la última semana de su vida en Jerusalén. Los conflictos con los líderes religiosos están agudizándose. Jesús ha hecho algo sin precedentes. Echa fuera a los que compran y venden en el templo. Quienes liderados por los funcionarios religiosos han convertido lo que debía ser una casa de oración para todas las personas en una casa de autoservicio para los privilegiados. Los líderes religiosos debían estar furiosos y exigen a Jesús sus credenciales. ¿Con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Jesús les contesta con tres parábolas. Una de ellas es la que escuchamos hoy, la parábola de los labradores. Jesús da la misma descripción que Isaías de la viña. Luego introduce a los labradores, que claramente son las autoridades religiosas. Estos labradores golpean y matan a los servidores enviados por el propietario para recoger su producto. La ambición de los labradores es tan grande que asesinan al hijo porque él es el heredero. ¡Qué escena tan violenta! Y sin embargo, podríamos detenernos y pensar en cómo esta parábola se ha repetido una y otra vez a lo largo de nuestra historia y aún se sigue repitiendo. ¿Qué hará el dueño de la viña? Pregunta Jesús. Los líderes religiosos creen saber y contestan, hará morir de mala muerte a los malvados y arrendará la viña a otros labradores. Pero Jesús les sorprende nuevamente con las palabras del Salmo 118. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho y ha sido un milagro patente. Jesús pronuncia estas palabras mientras la construcción del templo se está llevando a cabo ante sus ojos. Los constructores del templo son los líderes religiosos y Jesús es la piedra que han rechazado. Pero ese no es el fin de la historia. La piedra rechazada se convierte en la piedra angular de un nuevo templo. Un templo vivo. Un pueblo animado y lleno del Espíritu Santo. Esa es la comunidad a la que tú y yo pertenecemos. Una y otra vez Dios utiliza a los excluidos del mundo. A aquellos que no son vistos o son tratados no según su dignidad. Para crear algo nuevo. Para cambiar el curso de la historia como en el caso del movimiento campesino. Mientras la décimo sexta asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos se reúne hoy en Roma. Nos regocijamos porque es Dios quien lo ha hecho posible. La sinodalidad ya está manifestando sus frutos de mayor alegría, mayor unidad, mayor conciencia de nuestra dignidad bautismal y un compromiso renovado con el discernimiento comunitario y la corresponsabilidad. A través de este proceso de escucha global hemos escuchado el sentir de la gente. El pueblo de Dios ha compartido sus sueños para la iglesia, sus alegrías y sus dolores. Hemos escuchado voces que habían sido hechas a un lado, silenciadas o excluidas. Hemos reconocido la experiencia de nuestros jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTQ+, quienes si bien son herederos de las gracias de Dios por su bautismo, aún han experimentado la exclusión en los espacios de la iglesia. ¿Cuándo sentiste en lo más profundo de tu ser que alguien no te trataba con respeto porque tenía más poder que tú? ¿O te sentiste excluido porque no encajabas en el molde de alguien? Jesús, la piedra angular, te dice a ti, me dice a mí hoy, ven, párate sobre mí, construyamos algo nuevo, construyamos algo nuevo a partir de tu experiencia. Tú eres parte de una historia más grande, la historia de la resurrección. Se te ha dado el don de la dignidad. Luego, tienes un propósito en el mundo, ¿lo reconoces? Eres bautizado, bautizada. Tienes un lugar en esta iglesia, ¿lo reclamarás? ¿Te rechazaron por decir la verdad? Eres heredero, heredera del reino. ¿Lo construirás?